Si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, si la noche se oscurece me enciendo, cuando me llega el dolor yo me arreglo, si me asustan los fantasmas me encierro, en mi casa me defiendo del miedo, contra toda la maldad yo me arreglo. Cuando me quieren robar yo peleo, si el invierno se hace helado me prendo, cuando el mundo se apague y quede quieto, el motor que hace falta yo tengo, si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, contra toda la maldad yo me arreglo. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo hubiera en esta vida, sin vos no queda nada y no podría, lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo hubiera en esta vida, sin vos no queda nada, sin vos yo no podría. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video